Saludos a Raíces de mi Pueblo Y mira hoy lo que has hecho Estoy perdiendo cada día Ságrimas de mis ojos Estoy pidiendo hoy día Me devuelvas el amor que me pedías Y ahí se aplaude Hombre tinta de ella Que me engañaba Que tu amor Y ahora mío Que no te amaba Y estoy viviendo en el recuerdo Traeando todos los pasados Y estoy muriendo con los ojos Amor mío, ¿por qué me has engañado? Y yo que te adentro tiernamente Yo que uní para ti mi vida entera Oye, hermano, siquiera Oye, hermano, siquiera Porque ya sin ti Nada te queda Oye, hermano, siquiera Oye, hermano, siquiera No te amaba No te amaba Y yo que te amaba No te amaba Estoy viviendo en el recuerdo Yo te viví para ti mi vida entera Hoy, amor, quisiera Porque ya sin ti Nada, nada me queda Gracias Un aplauso para el invitado especial Agustín